Eres bellísima, yo soy un sinvergüenza más, y yo no quiero que te pierdas por mí. Una vez yo la vi triste fue cuando se fue a un concurso a Televisa y allá la minimizaban, de hecho ahorita no me acuerdo el nombre, es más, creo que no sé dónde andará por ahí la persona esta, que le escondían los zapatos y le hacían, bueno, majaderí media a Elsa, yo creo que ya le veían también a dónde iba. De las primeras novatadas que se recuerdan de la exitosa carrera de Elsa Benítez en este mundo del glamour, fue su primer contrato por cinco años, que tiempo después negociaría para liberarse de él. Tuvo que esperar seis meses sin poder trabajar, casi un suicidio para una modelo que iniciaba su carrera y que comenzaba a llamar la atención en el mundo de la moda. La sonorense poco a poco comenzó a recibir sus primeros trabajos importantes y firmó un contrato con la agencia Elite, pero su consagración definitiva llegó tras aparecer durante el año 1996 en las portadas de la edición italiana de la revista Vogue en los meses de abril, agosto y septiembre. Sin embargo, fueron específicamente dos trabajos de su amplio portafolio los que consolidaron definitivamente su carrera, convirtiéndola así en una cotizada modelo. El primero de ellos fue en el año 1999, donde posó para el calendario Pirelli con el tema La Mujer a Través de las Décadas, frente al objetivo del reconocido fotógrafo Herb Ritt. En aquella ocasión, posó en toples y representó al mes de septiembre así como al estilo groovy setentero. El segundo de estos contratos fue el aparecer en la portada del número especial de trajes de baño de la revista Deporte Ilustrado del 2001, bajo el título Elsa Benítez, diosa del Mediterráneo. La bella mexicana conquistaba un puesto de honor dentro del selecto club de las top models, logrando así uno de sus más anhelados sueños. A pesar de que estos trabajos han sido los más exitosos de su intensa carrera, Elsa posee un amplio currículum lleno de importantes trabajos para grandes firmas y diseñadores. De ellos destaca Sermusa, de la firma italiana Dolce & Gabbana, para la que protagonizó una campaña donde demostraba su mayor erotismo y sensualidad, que además provocó a la opinión pública con algunas instantáneas de connotaciones lésbicas. Si con estas campañas algunos dudaban de sus cualidades en el campo del modelaje, sus contoneos sobre las pasarelas dejaron boquiabiertos a aquellos que todavía no habían quedado cautivados con su perfecta anatomía. Así, ha desfilado para Christian Lacroix, Carolina Herrera, Chloe, El Modisto, Emanuel Ungaro y Gianni Versace, entre algunas reconocidas firmas de una larga lista. Muy disciplinada, muy disciplinada. Elsa era la disciplina andando como... Fue exitosa, pero todavía sigue trabajando. Entonces, yo creo que cada día ella cosecha algo nuevo. Cada día tiene contratos y contratos. Muchos de ellos nosotros no nos enteramos porque son contratos de modelaje que no la vemos a lo mejor tanto en las pasarelas, pero bueno, sabemos que ahorita es la que lleva la imagen... Bueno, es la imagen de una tienda departamental en México. Pero bueno, ella siempre está trabajando. Entonces, cada día está cosechando algo nuevo. Creo que está incursionando en el mundo de la actuación. Aparte, en el programa de México's Next Top Model, que también va a estar en la segunda temporada. Exitosa, bella, la mujer más bella del mundo. Porque una vez quedó en el sexto lugar de la mujer más bella del mundo. Es la única top model que conocemos en México. Bueno, yo siempre tuve ese sueño desde chiquita y yo creo que si tú te propones, te enfocas en eso, tomas responsabilidad y crees que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Yo siempre dije lo voy a hacer. No era a ver si lo puedo hacer, sino hay que llegar siempre con esa mentalidad de que lo puedes hacer y nada más que si tienes que ser súper responsable y ser consistente y tener responsabilidad con el trabajo.